Padre Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te pedimos que por misericordia, por ser tú quien eres, regales el auxilio de tu Espíritu Santo a nosotros. Nos reconocemos necesitados de ti, nos reconocemos indignos, pero al mismo tiempo, con una profunda confianza en tu bondad que es inagotable y que tú nos has manifestado, especialmente en tu Hijo Jesucristo. Padre Dios, en ti queremos poner nuestra confianza, este tiempo queremos que sea tuyo, auxílianos con tu misericordia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Hermanos muy queridos, hay una guía que muchos han recibido y que también se va a publicar junto con este audio y con este video. Nuestro tema de hoy se llama Los enemigos de la salvación. Y vamos a tener como referencia, como guía, los 16 puntos que aparecen en la primera columna de la izquierda. Quiero contarles primero de dónde viene este tema. Surge de una pregunta. Si nuestro Señor Jesucristo es la expresión más pura y más perfecta de la bondad del amor de Dios, si Dios es tan generoso, ¿por qué hay tantas personas que no experimentan salvación en su vida? ¿En dónde se atasca el río de la salvación? Nos dice San Juan que del costado de Cristo muerto en la cruz salieron sangre y agua. Son un torrente, torrente de amor, de misericordia, de salvación. ¿Por qué no le está llegando a la gente? Esa es la pregunta. Y resulta que la respuesta es bastante más compleja de lo que creemos, o por lo menos eso es lo que yo voy descubriendo. Hay una columna en la hoja que ustedes han recibido que se llama Pasos. La voy a leer de continuo y eso que se llama Pasos ahí es algo así como la descripción de lo que significa salvación. Es decir, cuando una persona experimenta a Jesucristo como Salvador, ¿qué es lo que experimenta? La frase, porque es una frase distribuida en palabras, la frase que está en esa columna es exactamente un resumen, no el único, pero es un resumen posible de lo que quiere decir experimentar salvación. Pero, después de la columna de los pasos está la columna de las resistencias, porque si no hubiera esas resistencias, pues entonces nosotros todos experimentaríamos una plenitud en Cristo, una plenitud de alegría y precisamente de salvación. Entonces nos interesan especialmente esa serie de resistencias, porque son resistencias que todos tenemos. Mi propósito principal es que podamos identificar las resistencias, es decir, los obstáculos, lo que están frenando, lo que está frenando, en la línea, en la inspiración de nuestra muy querida Catalina de Siena, que nos invita al conocimiento de sí mismo. Eso es exactamente esto de las resistencias. Entonces, una de las resistencias es la que está frenando la obra de Cristo en mí. Entonces, el mapa de las resistencias, de algún modo es el mapa de mi corazón. Un corazón sin ninguna resistencia sería algo así como una plaza o como una playa despejada. Donde todo es simplemente luz. Nosotros sabemos que hay una vida así. Hay una persona así. Como una playa completamente despejada. Como un recinto habitado únicamente por la luz. Esa es María. Después de María no tenemos certeza de ninguna otra persona. Algunos creen o creemos que San José está muy cerca de esa referencia, de ese modelo. Pero, admirando y amando a la Santísima Virgen y a San José. Todos los demás, todos nosotros, tenemos un mapa de resistencias. Y de verdad, yo le pido tanto a Jesús que nosotros podamos identificar pronto ese mapa. Porque cuando uno toma claridad sobre las resistencias que tiene. Pues, por lo menos puede empezar a pedir ayuda y también a trabajar en ellas. Leamos la frase de los pasos. Es decir, leo la frase de los pasos. Que es como la descripción clásica de la salvación. Esta descripción está tomada en muchos sitios. En la Biblia, se encuentra sobre todo, en los escritos de San Pablo. Muy particularmente, en la Carta a los Gálatas y en la Carta a los Romanos. Y dentro de la Carta a los Romanos, especialmente en los capítulos 3, 5 y 6. Pero además, en el Catecismo de la Iglesia Católica, ustedes pueden encontrar una preciosa explicación, acompañada de fragmentos, pasajes, de los padres de la Iglesia, refiriéndose a esto. Porque ustedes saben que una de las secciones del Catecismo de la Iglesia, precisamente es la explicación del credo. Y en el credo nosotros decimos, por nosotros y por nuestra salvación, bajo del cielo. Es decir, todo lo de Cristo tiene que ver con nuestra salvación. Y el Catecismo habla muy bien de ese poder salvador. Ahora sí, la frase. Hay una necesidad profunda, esencial en mi vida, que yo reconozco, pero no puedo resolver. Esa es la primera parte. Ahí va con un punto y coma, indicando que prácticamente es una frase completa esa. Hay una necesidad profunda, esencial en mi vida, que yo reconozco, pero no puedo resolver. Y sin embargo sé que Dios, como un regalo de su amor, sí puede solucionar, por Cristo y el Espíritu Santo, tal como lo predica y lo vive la Santa Iglesia Católica para siempre. Bueno, esa frase está puesta así para poder ir mirando las resistencias. Entonces vamos con nuestro tema. Ustedes ven que son 16 pasos. Si hacen la cuenta de los asteriscos, yo no sé si he contado bien, me parece que son como unas 24 resistencias las que están aquí presentadas. Les digo que cuando empecé a preparar un poco esta enseñanza, yo no me imaginaba que iban a salir tantas. Y sé que son todavía más. Por eso les pido a aquellos de ustedes que están tomando sus apuntes, si ustedes ven que en los ejemplos que doy, o en esta predicación, aparece alguna cosa que no esté ahí, por favor agréguenlo, agréguenlo para que podamos completar todavía mejor este cuadro y les sirva a más personas. Esa es la razón también por la que estamos filmando. La idea es que esto le pueda servir a muchas personas. Gracias a Dios en el canal que tengo en YouTube ya hay videos que registran decenas de miles de visitas, decenas de miles de visualizaciones. De eso se trata, de poder servir. Entonces, vamos paso por paso. Primer paso. Hay una necesidad. La salvación siempre empieza con esa constatación. Hay una necesidad. Puedes cambiar la palabra necesidad. Puedes cambiarla por un vacío, una pregunta, una inquietud, un problema, una herida. He puesto la palabra necesidad porque me parece suficientemente genérica. Pero la idea es esa. Hay una necesidad. Por ahí empieza todo. Lo cual quiere decir que el primer requisito para que uno pueda experimentar salvación es que pues pueda conocer que hay una necesidad. Y eso significa que las personas que no se experimentan necesitadas son personas que no experimentan necesidad de salvación, que no le ven sentido y que por consiguiente les va a parecer exagerado o inútil o peligroso o sospechoso todo lo que tenga que ver con la religión porque no experimentan necesidad de ellos. Entonces lo primero es descubrir una necesidad. Hay una necesidad. ¿Cuáles son las resistencias típicas? Es decir, los obstáculos, las talanqueras, las vendas. ¿Sí? Estoy tratando de hacerme entender. ¿Cuáles son las vendas típicas que le impiden a uno reconocer que uno sí tiene una necesidad? Pues es difícil reconocerse a uno necesitado si uno se considera rico. Entonces la resistencia primera y es la que explica el pasaje del capítulo 19 de San Mateo es me considero rico. ¿Rico en qué? Rico en dinero, en salud, en años, en experiencia, en conocimiento, en amigos, en placeres, en poder. La persona que se siente fuerte en cualquiera de estas cosas o en muchas de ellas ya tiene ahí como una dificultad para reconocer que necesita salvación. Porque sobre todo cuando una persona realmente abunda no es que tenga cualquier dinero es que abunda en dinero esa persona fácilmente piensa que va a poder arreglar muchísimas cosas de su vida con dinero incluyendo cosas como la salud, como la alegría como la compañía. La persona que tiene, por ejemplo, muchos años es una tentación en la juventud. La persona joven siente yo tengo muchos años por delante yo tengo mucha salud yo tengo muchas ideas. O sea, la mayor parte de estos puntos de estos asteriscos que he puesto ustedes ven que terminan en puntos suspensivos porque se pueden dar muchos más ejemplos. Una cosa que, por ejemplo, no puse ahí es la persona que se siente bella la belleza es también una riqueza está demostrado que las personas realmente bonitas tienen una mayor posibilidad de lograr mejores amistades de lograr mejor pareja entre comillas por lo menos a ojos del mundo lograr mejores trabajos es decir, una cara bonita no estorba eso ayuda bastante y no es solamente para las mujeres para los hombres los hombres bonitos también tienen una cierta dosis de éxito entonces la persona que se siente abundante en varias de estas cosas o super abundante en una de ellas ya tiene el primer obstáculo para la salvación porque ya siente no, yo lo que estoy es bien yo no necesito eso observemos que en la frase famosa Cristo dice les aseguro que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos es este tipo de riqueza es la riqueza que puede ser millones o puede ser miles es la riqueza que puede ser conocimientos yo tengo muchos estudios no pretenderá usted que yo me le humille a su Cristo y a su iglesia cuando yo soy una persona que tiene posgrados doctorados postdoctorados no pretenderá usted esa persona se siente rica se siente rica no pretenderá usted que yo me le arrodille delante de su hostia cuando yo tengo en mi empresa ochenta mil personas que se me arrodillan para ver si le subo el sueldo eso es ser rico eso es sentirse fuerte eso es sentir que que yo tengo consistencia interior y esa es la primera gran resistencia Dios en su misericordia de tal manera anhela que nosotros alcancemos los verdaderos tesoros que a veces nos quita falsos tesoros falsos en la medida en que nosotros estamos poniendo toda nuestra confianza en ellos entonces a veces una quiebra un fracaso una traición yo estaba absolutamente seguro de que me iban a dar ese trabajo porque a ver una persona con el porte mío o sea como es que no me van a dar ese trabajo a mí o sea y resulta que no me lo dieron ese fracaso ese fracaso muchas veces viene de Dios yo quiero que esto lo tengamos presente porque es una forma inesperada pero real de su misericordia yo estaba seguro de que yo iba a poder conquistar a esa muchacha es decir o sea para la gente que yo he conquistado a ver esta niña por favor en cualquier momento la tengo doblegada la tengo comiendo en la mano pero resulta que la tal muchachita no cede y me siento un fracasado y resulta que lo que yo creía que iba a conquistar no me funciona el fracaso es uno de los grandes instrumentos del amor de Dios uno tarda mucho en descubrir esto y sobre todo cuando uno lo está padeciendo es muy difícil creerlo pero es real esa es la primera resistencia hay otra resistencia que es unirse al club de los exitosos el ejemplo más notable en la historia de la iglesia es la masonería unirse al club de los exitosos es decir yo sé que si es necesario si es necesaria ayuda y si es necesario talento y conocimiento pero yo ya me uní al club de los que saben como son las cosas entonces por eso esa es la segunda resistencia sé como unirme al grupo de los exitosos y fíjese usted que muchas de las estructuras que tienen tanta fuerza en nuestra tierra en nuestro mundo realmente tienen la estructura del club de los exitosos entonces por la universidad de la que yo vengo no voy a mencionar ninguna ninguna sé que la sensibilidad está muy alta en esos temas así que no mencionaré ninguna universidad pero está claro que mi universidad eso es sentirse uno en el club de los exitosos por la universidad de la que yo he salido por el club al que yo asisto por la gente con la que yo me trato eso es lo que garantiza que yo tengo verdaderamente éxito entonces la persona que tiene la idea de que se está uniendo al club de los exitosos y este mundo está lleno de clubes de éxito pues tiene esa sensación soy de los alumni ellos no van a decir exalumnos por favor el que dice exalumnos ya mostró el muisca no yo soy de los alumni de Yale o de Harvard entonces como yo pertenezco a esa élite yo estoy a salvo yo estoy salvado como yo pertenezco a la mesa directiva de estoy salvado o sea que me puede entrar a mí a mí no me entra el gorgojo gorgojo le entrará otro pero a mí por favor sepa con quién se está tratando mi raza mis apellidos mi abolengo mi club mi mesa directiva pero quizás quienes mejor compendian esa idea de que nos podemos salvar por nuestra propia cuenta voluntad y propósito es la masonería por eso con razón de las pocas instituciones o agrupaciones a las que la iglesia católica ha señalado claramente como absolutamente incompatibles con la fe es la masonería y todavía hay muchas personas que me preguntan por qué y dicen pero si en realidad se trata de un estilo humanitario etcétera hermano es el club de los exitosos es el club de los que aprenden a apoyarse es el club de los que conforman las nuevas sinagogas mire con toda la potencia del Espíritu Santo en San Pablo hubo amplios sectores del judaísmo que no creyeron en Cristo como salvador ¿por qué? porque entre ellos por raza por afinidad por ayuda mutua nosotros salimos adelante con lo que nosotros queramos entonces cuando la gente se siente perteneciendo al club de los salvados no le interesa salvarse y en este sentido la sinagoga por lo menos en la estructura del siglo primero la sinagoga fue un verdadero obstáculo para la conversión de mucha gente porque la sinagoga me hace sentir fuerte la sinagoga me hace sentir que nosotros somos el pueblo elegido es decir es muy difícil no sentirse salvado uno cuando uno pertenece al pueblo elegido y cuando uno es el que dirige la sinagoga y cuando uno sabe que Dios nos habló a nosotros no le habló a todos estos corruptos nos habló a nosotros eso es muy difícil de romper muy muy difícil y tenemos que tener una inmensa admiración por las personas que vienen del pueblo de la antigua alianza es decir por los judíos que se abren a Cristo y si sucede si sucede todos los años sucede y tenemos que orar con mucho amor por los judíos a quien la iglesia muchas veces ha llamado nuestros hermanos mayores en muchos sentidos pero si ellos se apegan a que yo te ayudo y tú me ayudas pertenecemos al mismo grupo estamos en la misma raza somos dueños de las mismas empresas eso termina volviéndose el club de los salvados y el club de los salvados jamás va a recibir al salvador entonces ahí están las dos primeras resistencias que son me siento rico en mí mismo o pertenezco al club de los salvados seguimos nuestros pasos hay una necesidad profunda profunda cuando hablamos de necesidad profunda hablamos de las preguntas realmente dramáticas de la vida humana lo que en filosofía equivale a cuestiones como estas cuál es el sentido de la vida para qué todos mis esfuerzos qué es lo que realmente yo quiero en esta tierra qué me va a hacer falta en mi lecho de muerte ese es el tipo de preguntas esas preguntas son preguntas profundas y si una persona no llega a un cierto nivel de profundidad en su cuestionamiento tampoco siente necesidad de salvación porque vive perpetuamente distraído veamos cuáles son las típicas resistencias que hacen que uno no perciba la profundidad de las preguntas por ejemplo me cautiva la frivolidad la superficialidad vivo solo en el presente esto es muy propio de la llamada posmodernidad es decir si la vida humana es tan complicada es tan difícil pero esta noche tengo una reunión bomba esta noche me voy a encontrar con unos amigos entonces vivimos muchos en esta época postmoderna vivimos perpetuamente distraídos siempre hay otra fiesta siempre hay otro afecto siempre hay otra canción siempre hay otro espectáculo siempre hay otro ruido y en esa perpetua distracción no tenemos los recursos ni intelectuales ni emocionales para bucear en nuestras necesidades profundas entonces no pensamos en las necesidades profundas nos volvemos todos vanos estamos simplemente cultivando la hermosura del cuerpo la ropa que me pongo los lugares donde voy el chiste de moda y en esa banalidad se nos va la vida y no hay tiempo para preguntarse no hay tiempo para preguntarse es decir si me doy cuenta que estoy descontento la verdad es que la vida mía es un caos pero pero bueno parece que mañana hay partido y así la gente está huyendo la vida mía es un caos y que le recomiendan al que la vida le parece un caos consiguete un nuevo amor vete a otro lugar contempla las maravillas de no sé qué sitio es decir la perpetua distracción la sociedad actual parece específicamente diseñada para frenar todo intento de reflexión profunda es muy difícil encontrar espacios para eso y los ruidos que no nos produce el mundo después nos los producimos nosotros mismos y aquí el peligro de aquellas personas que están oyendo música todas horas es muy peligroso eso porque te hace vano así de sencillo porque va a producir en ti una especie de perpetua distracción entonces es peligroso otra otra manera de escaparse uno de la profundidad de los cuestionamientos cuál es siempre he encontrado que me saque de apuros yo soy yo soy buena suerte mire hierba mala nunca muere es decir siempre me va a salir al final me va a salir algo bien es decir no debe ser tan grave tampoco tampoco es tan grave es decir yo pues si creo en un Dios pero estar ahí de golpes de pecho y todo eso no yo no estoy en eso es decir yo la tomo suave yo no quiero ser fanático simplemente pues la vida me funciona y ahí se mantiene la persona en esa banalidad y en esa superficialidad no se llega a plantear la cuestión profunda simplemente la vida se va por supuesto cuando a esa persona se le planta de frente una tragedia entonces ahí si aparece Dios como el responsable de mi desgracia que Dios puede haber si hay un ataque terrorista que Dios puede haber si se me murió un hijo de cáncer que Dios puede haber si yo iba tranquilo por la calle y me atropelló un desgraciado motociclista y me dejó parapléjico que Dios ahí si vienen las preguntas profundas ahí si Dios tiene la culpa entonces esa banalidad esa superficialidad tiene también expresión en una especie de fe que es una fe infantil y ridícula en la suerte algo así como al final todo saldrá bien todo saldrá bien y este tipo de banalidad es impulsado por un pensamiento light que más o menos lo que dice es mira simplemente sonríe algo así como el famoso lema de la canción no don't worry be happy no le pongas tanta trascendencia no le pongas tanta tiza al mundo es decir pues sí es verdad que se te murió un hijo pero un hijo llega un hijo se va los hijos se mueren es una cuestión así de banalidad es una cuestión de superficialidad entonces llevamos cuatro resistencias supongamos que la persona no se considera demasiado rica fíjate que ya todas las condiciones que se necesitan para llegar a una vida cristiana en serio para la vida cristiana en serio porque obviamente para llegar a la vida cristiana en serio cada una de estas resistencias tiene que ser vencida tiene que ser superada entonces para una vida cristiana en serio aunque yo tenga buenos negocios cuidado con que me atrapen las riquezas aunque yo tenga buena salud cuidado con que se me olvide que voy a envejecer y voy a morir un día aunque yo tenga mucho talento y mucha inteligencia por favor tengamos claro que a mí también me puede dar el Alzheimer o el Parkinson o lo que sea o la locura de Zenil entonces no me voy a creer rico no voy a pensar en el club de los exitosos ni siquiera si soy cristiano católico cuidado con volver la iglesia católica la élite de los salvados en esto tiene una predicación profética nuestro amado Papa Francisco él detesta especialmente esas élites que se creen salvadas dentro de la iglesia y a veces los movimientos se creen así y a veces la gente que asiste a tal grupo de oración la gente que va donde el padre tal la gente que está en el grupo tal como yo estoy en ese grupo allá si conocemos allá si somos yo soy amiguísimo íntimo íntimo del padre fulano de tal que yo sepa en la Biblia en ninguna parte dice que esa es la pregunta que me van a hacer al pasar a la eternidad ¿era usted amigo del padrecito? esa no es la pregunta fundamental si el padrecito ayuda como testigo de la fe y de Jesucristo bendecido sea pero hay que tener cuidado con las élites también dentro de la iglesia luego cuidado con la superficialidad luego cuidado con ese optimismo light don't worry be happy cuidado con eso seguimos hay una necesidad profunda esencial ¿qué quiere decir esencial? esencial según las definiciones clásicas de la filosofía quiere decir aquello que si yo lo quito perdí el ser si yo le quito algo propio de la esencia a un ser ya no existe más entonces reconocer que uno tiene una necesidad esencial es reconocer que uno no solamente tiene problemas porque cuando uno habla con la gente la gente habla de los problemas ¿qué más de su vida? bien padre pues un poco está un poco pesada la situación está como mal el mercado no me han salido unos negocios que yo quería tengo una hija medio enferma también hay algunas discusiones es decir la gente hace catálogos de problemas listas de problemas pero si tú te das cuenta las listas de problemas no rozan lo esencial lo esencial es aquello que si yo pierdo lo pierdo todo y en ese sentido que por supuesto es vecino del concepto de profundidad en ese sentido mire las resistencias que hay puedo reinventarme mire si yo no funciono como hombre pues me opero y funciono como mujer tal vez ¿por qué no? hoy en día hay operaciones muy bien hechas gente experta en eso yo me reinvento ese es el verbo preferido de las actrices y celebridades frívolas me reinvento ahora me reinventé de otra manera yo siempre tocaba música clásica era lo mío la música clásica pero como se ve que la música clásica no va más entonces ahora hago striptease entonces ya me reinventé ahora estoy en otra cosa y esa idea que mucha gente tiene de que puede cambiar su ser a voluntad es uno de los pensamientos más contrarios a una verdadera salvación porque si tú lo analizas bien esa idea de que yo me puedo reinventar esa idea de que yo fui heterosexual hasta los 22 de ahí pase a homosexual hasta los 35 bisexual hasta los 50 y luego asexual ya me cansé de la bobada esa ya dejemos la cosa así esa idea de que yo me puedo reinventar sobre todo en términos de sexualidad es impresionante porque en el fondo ¿qué es? es tratar al ser humano como si fuera creador no criatura es la negación de nuestro ser de criaturas yo no puedo reinventarme otros con un lenguaje ligeramente más humilde dicen no lo que toca es reprogramar el cerebro entonces ahí entra la programación neurolingüística yo le voy a resetear el cerebro a usted entonces le empiezan a buscar a uno donde le queda el control al del y yo lo voy a resetear a usted y la gente cree que se puede resetear mire es impresionante como todo esto se vuelve mercado por ejemplo una expresión típica de ese mercado son los spas los famosos detox que dicen en inglés entonces me voy a un resort donde me hacen un spa para hacerme para lograr un detox si usted entiende esa frase quiere decir que ya lo hizo entonces la idea ¿cuál es? que es un detox un detox es que le van a sacar a usted todos esos pensamientos negativos que usted tiene todas esas tensiones que usted tiene todas esas brujerías que le han caído encima todos esos maleficios que además se manifiestan con una cantidad de nudos en su espalda todo masajista siempre cuando va a empezar el masaje dice uy ni le digo como tiene esta espalda ni le digo y empiezan a lo que ellos llaman desatar nudos y no estoy yo en contra de que desaten los nudos de hecho el Papa Francisco es devoto de la Virgen de Satanudos esa es una devoción real una devoción alemana real mi madre en sus últimos años fue muy devota de la Virgen de Satanudos yo le creo a la Virgen de Satanudos ya la parte del masaje y ahí tengo un poquito de duda pero en todo caso le van a desatar le desatan un nudo le desatan otro nudo entonces después de que le desatan uno todos los nudos le organizan el aura le cancelan los karmas pendientes le sintonizan y le armonizan los reservorios energéticos después de que le han hecho todo eso que es lo que siente la gente me resetearon porque la gente paga en un spa cerca de 200 mil pesos o mucho más porque paga para que lo reseteen entonces salen y como te sientes no perfecto me siento muy bien ahora si estoy listo como si su egoísmo hubiera muerto en esa sala de masajes como si soledad como si su soledad se hubiera muerto ahí como si su envidia se hubiera acabado ahí como si sus vacíos se hubieran llenado ahí fíjate que es una trampa y esa es la idea de reprogramarse y la gente vive en eso muchas personas miran la sexualidad como un nivel de experiencia que produce algo parecido un reprogramarse es decir vamos a llevar y en esto las principales clientes hoy por hoy son las mujeres porque se supone que son las que tienen que descubrir más intensamente su sexualidad vamos a que redescubras tu cuerpo vamos a que redescubras en el momento en el que tu sientas lo que es desmayarse del placer en ese momento vas a volver a nacer es decir te vamos a resetear a base de orgasmos es la idea es lo mismo exactamente pues resulta que esa idea de reprogramarse esa idea de reinventarse esa idea de que yo puedo levantar mi autoestima yo me puedo sugestionar yo puedo lograr lo que yo quiera en el fondo es yo no necesito de un creador porque yo me creo a mi mismo otro otro tema parecido la famosa rueda del samsara las cosas se irán ajustando por sí mismas es decir en la vida hay momentos buenos y momentos malos yo no tengo que preocuparme mucho si estoy en un momento malo ya vendrá el momento bueno pero es pensando como que el mundo funciona solo fíjate que en este esquema no hay señor en la historia ni en la historia de la humanidad ni en mi historia ¿por qué? porque el mundo funciona solo entonces las grandes crisis de los grandes imperios demuestran que esto es así entonces es evidente que simplemente van cambiando los paradigmas y por consiguiente yo no tengo que angustiarme de que caiga un paradigma lo que tengo que aprender es hacer un buen surfista un buen surfer y muchas personas consideran especialmente en el mundo empresarial se vende mucho esa idea la idea de que usted no debe preguntarse sobre el bien o el mal ni sobre el bien que tenía lo que se perdió ni sobre el mal que trae lo que llega usted no se haga esas preguntas usted simplemente sea un surfista entonces si se cayó el matrimonio tradicional que cosa la crisis tan violenta pero hay nuevas oportunidades hay nuevos negocios está despegando el mercado entonces la gente se concentra en cuál es el mercado que está despegando cuando en mi infancia la marihuana era un desastre pero ya hoy legalizaron la marihuana oportunidad negocio signo pesos entonces montes en esa ola y mucho empresario funciona así cero ética simplemente esté atento a cuál es la ola a la que tiene que subirse para no herir más sensibilidades no daré nombres de libros pero solo les digo que yo haya conocido dos o tres de los grandes best sellers del mundo empresarial están completamente montados en esto es decir usted no se preocupe por lo bueno ni por lo malo montese en la ola que está subiendo y despídase a tiempo en la ola que está bajando y así usted siempre podrá rediseñarse reprogramarse y ser la mujer de éxito el hombre de éxito y usted es el que no va a sufrir el que se quedó vendiendo caramelos se arruinó el que descubrió oiga el boom de la marihuana va a despegar en 5 o 10 años en Colombia y yo sin una mata hola como así pero donde estoy yo que me está pasando que me está pasando entonces el mundo empresarial funciona así subas en la siguiente hola porque si usted se queda vendiendo obleas y caramelos mire ya las empanadas tuvieron su hora ya las empanadas pasaron ya ahora usted tiene que ver que es lo que tiene que vender en este momento el que no esté vendiendo preservativos como tiene que ser en forma si usted no está en el látex hermano no sé qué es lo que está haciendo no sé con qué va a alimentar usted a sus hijos tiene que alimentarlos con látex sigamos mire hay una necesidad profunda esencial y aquí viene un punto básico en mi vida en mi vida una cosa es decir que hay problemas en el mundo y otra cosa es reconocer que en mi vida hay problemas una cosa es reconocer que hay males en la historia de la humanidad y otra cosa es reconocer que yo he cometido males si no se llega a este punto por supuesto jamás se llega a la salvación ¿cuáles son las resistencias típicas? los hombres nosotros sexo masculino tendemos a teorizar resolverlo todo con la teoría incluimos el dolor del mundo en un marco teórico que explica por qué pues sí es una cosa muy cruel pero así son los datos así son los datos ahí está el estado islámico decapitando gente enterrando gente viva pero así se hicieron siempre los califatos así se ha demostrado a lo largo de la historia eso es lo que sucede además los cristianos o sea el cinismo típico de Barack Obama ¿no? los cristianos en las cruzadas tuvieron tuvieron abusos entonces pues ahora parece que la cosa va para el otro lado ¿no? es decir el mal se convierte en una teoría se convierte en un dato se me olvidó escribir aquí para los que están ayudándome a completar los apuntes esta es la posición psicoanalítica de un hombre que ha hecho y sigue haciendo muchísimo daño a la iglesia católica ya murió hay que orar por su eterno descanso se llama Tarl Jung escrito con J Tarl Jung el psicoanálisis de Jung es exactamente ese el mal es un factor dentro de tu vida o sea como saber que tú tienes tal estatura y tienes que contar con esa estatura tus males son datos dentro de tu vida fíjate que no son verdaderos males sino que son datos dentro de tu vida entonces tú tienes que acostumbrarte a convivir con tus demonios tienes que acostumbrarte a convivir con tus males tienes que mantenerte en esos males muchas de las teorías económicas especialmente de tipo tanto neoliberal como neoconservador son extremadamente cínicas en esto es decir el número de muertes simplemente es una línea más dentro de un cuadro complejísimo entonces como vamos pues se sabe que van a morir de hambre este año van a morir de hambre unas 80 90 millones de personas pero es una estadística todo queda inscrito en una teoría entonces así el mal no me muerde cuando el mal es una estadística que yo pongo dentro de un cuadro cuando el psicoanalista Jung y sus seguidores algunos de los cuales pasan por católicos cuidado con eso cuidado con eso cuando ustedes oigan un autor católico que está asociado con Carl Jung por favor apártense de eso yo sé por qué se lo digo pero aquí está la explicación básica porque para Jung el mal no es una pelea o una batalla pendiente para Jung el mal es un dato que hay que saber integrar inteligentemente en el conjunto de la vida personal y en el conjunto de la vida social ese es el mal para Jung entonces en el momento en el que usted convierte el mal en eso usted como se siente usted se siente como limpio por qué porque el mal está ahí está dominado dentro de una teoría por eso vienen las huidas a la filosofía o a ciertos modelos económicos a ciertos modelos teóricos otras personas y esto pasa en hombres y en mujeres se van por otro lado es asunto del destino es asunto del horóscopo es asunto de la suerte es asunto de para los que creen en eso de las vidas pasadas pero fíjate que si mi vida en sus desgracias simplemente depende de que mi abuelo era un desgraciado y ahí vienen mis desgracias entonces en el fondo yo soy inocente yo soy inocente entonces sea por vía de teoría o sea por vía de superstición el mal así no me rosa yo no me siento no me siento malo no siento que haya nada malo en mí y es impresionante descubrir hoy como la gran mayoría de las personas de verdad no me están diciendo mentiras cuando dicen es que yo no soy una persona mala y por eso también se preguntan y por qué no me llega más felicidad como diciendo yo me merezco más felicidad yo debería estar mejor o sea para todo lo bueno que yo soy si existe un Dios está en deuda conmigo claramente me está debiendo y bastante entonces la persona se siente la persona se siente buena siente que hay males en el mundo pero los males son males de planeación los males son males de administración los males son males de teorías inapropiadas inadecuadas o ineficientes hay que dar un paso más y ese paso más es el que da la palabra profética en la Biblia y es la que dan los buenos predicadores cuando saben predicar solo en el momento en el que uno empieza a mirar para adentro y dice oye probablemente yo yo también tengo algo de responsabilidad en el mal del mundo me llama muchísimo la atención le he seguido la pista a los últimos como 10 o 12 premios Nobel de economía y me llama muchísimo la atención que yo no encuentro en ninguno de ellos creo que el último que más o menos hizo mención del tema del cómo el corazón humano necesita un cambio radical fue este famoso Max Neff pero de Max Neff premio Nobel de economía en adelante yo no he oído tal vez no soy suficientemente informado o suficientemente capaz de recoger esa información pero yo no he oído que ningún otro se meta con el corazón humano es decir nos están haciendo creer que si hay muertes es porque el modelo económico no funciona nos están haciendo creer que si la familia se destruye es porque el modelo de familia no funciona nos están haciendo creer que si hay suicidio es porque el modelo de bienestar social parece que toca cambiarlo mire un dato estadístico impresionante que este si estoy seguro que lo vi hace un par de semanas la principal causa oiga lo que le voy a decir la principal causa de muerte para los varones es distinto el caso de las mujeres y hay teorías que explican eso hablando de teorías pero la principal causa de muerte para los varones en el Reino Unido hoy por hoy es el suicidio el suicidio está matando más gente que el cáncer el suicidio está matando más gente que el ataque cardíaco el suicidio está matando más gente que los accidentes de tráfico el suicidio está matando más gente que las catástrofes y los actos terroristas pero todo el tiempo nos están hablando cuidado con el cáncer y sus triglicéridos que padre todo el tiempo están tienen una obsesión con los triglicéridos una cosa que y claro hay que controlar los triglicéridos ok controlemos los triglicéridos respirar profundo y controlar los triglicéridos pero lo que está matando más gente no son los triglicéridos ni tampoco los triglicéridos lo que está matando a la gente no es el estrés ni el escuatro lo que está matando a la gente es esto profundo que no están viendo un sentido real a su existencia después de que ya probaron oye será que yo soy bisexual será que yo soy homosexual será que si yo fumo marihuana será que si yo me voto de un puente amarrado de un cable si es emocionante y si me voto sin cable entonces llegar a la vida llegar a la vida a que en mi vida hay cosas mal hechas mire tener por primera vez el coraje de decir mi corazón no es limpio mi corazón no es luminoso no lo es porque la gente y por gente entiendo aquí sobre todo el pueblo católico tradicional en un país como Colombia está convencida de que ser bueno es lo mismo que no ser malo y son dos cosas totalmente distintas ser bueno es producir bondad cambio vida en otros pero la gente pone un estándar bajísimo para ser bueno ser bueno equivale a no ser malo y no ser malo significa que yo no hago unos males otros si los hago porque de muchos males somos cómplices todos entonces date cuenta que este es el paso fundamental en mi vida en mi vida llegar uno a reconocer eso y por eso a mí me parece que no puede haber liberación más grande que una buena confesión es que no hay liberación más grande porque ese es el momento en el que uno se deja de teorías y se deja de meter en marcos cuadros estadísticas fotos datos y por fin uno dice espere que de todo lo que tiene el mundo yo también tengo responsabilidad ese es un momento central hay una necesidad profunda esencial en mi vida que yo reconozco entonces ahí viene el punto tengo que reconocer que tengo la necesidad y tengo que reconocer que esa necesidad existe dentro de mí no solamente como un factor ambiental como un factor social como un factor teórico y mire lo que uno utiliza para no despertar y para no reconocer póngale cuidado uno se embriaga se embriaga de licor de droga de sexo de juego de adrenalina entonces uno embriagado uno no reconoce ¿por qué? porque esto es parecido a lo que antes decíamos de la superficialidad porque la persona que está embriagada por lo menos tiene pedacitos de cielo entonces en el momento en el que está en su traba espectacular claro para esto fue que nací y luego viene el estrellón brutal no para esto no nací entonces la persona no reconoce su necesidad porque se embriaga este punto que aparece aquí es muy grave uno no reconoce sus necesidades de salvación si uno ya tiene sus salvavidas hay muchas personas que piensan miren todo lo que usted dice padre es muy cierto es muy razonable pero le voy a contar un detalle si a mí en verdad me dieran un buen trabajo donde verdad valoraran mi talento si a mí no me han sabido valorar es lo que pasa a mí no ha habido quien me valore pero si a mí si a mí me dieran una oportunidad si a mí me dieran un buen puesto esa sería mi plenitud entonces para algunas personas el salvavidas es un trabajo para muchísimas personas el salvavidas es una relación afectiva para muchas personas es si llegara a mi vida y a veces conjugan en esos tiempos complejos que tiene la gramática española si llegare llegara o llegase hacen toda la conjugación perifrástica pluscuamperfecta para decir si tan solo llegara a mi vida ese trabajo yo sería feliz si tan solo ella me pusiera cuidado oh que momentos pasaríamos esa sería la plenitud pues te cuento una cosa mientras tú te inventes tus salvavidas te pasa lo mismo que al que se inventa su justificación mientras tú digas que tu salvavida es yo lo que necesito es una pareja sea hombre o mujer yo lo que necesito es un trabajo yo lo que necesito había una canción que decía eso ¿no? yo solo quiero hacer mi primer millón había una canción como de salsa que se llamaba mi primer millón que no me acuerdo como era pero era eso por aquí se la sabe lo único que yo necesito es mi primer millón mire donde a mí me llegue mi primer millón ya de ahí en adelante ya suéltenme ya suéltenme pero ya lo logré mire con solo que ese muchacho me prestara un poquito de atención que no fuera duro y despiadado conmigo que esa chica no fuera tan dura conmigo tan resistente le hago por un lado la invito por otro lado la llamo por otro lado le mandé unos bombones de chocolate a suizo que caros me salieron oye y la bendita no se da por enterada esa es la persona que está pensando que su salvación está en eso si llegase llegare o llegara a mi vida eso yo sería feliz mientras tú tengas tu salvavida tú no vas a experimentar salvación porque tú vas a estar pendiente de eso ahora yo soy consciente de una cosa la persona que ha tenido mala salud toda la vida casi inevitablemente va a ver su salvación con cara de salud la persona que ha sido pobre toda la vida casi con seguridad va a ver su salvación como una bolsa de plata la persona que ha sido sola carente de afecto en el colegio la llamaban el champiñón la persona que ha sido sola 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 otra otra le decían por cariño cusumba es natural que esa persona mire como salvación que me llegue mi pareja y el día que me llegue mi pareja ese día será grande entonces la persona que tiene sus salvavidas definido no va a encontrar al salvador y por eso muchas veces que esto les va a sonar cruel a algunos de los aquí presentes y tal vez a algunas que veo que me van abriendo los ojos a medida que avanzo en este tema tal vez es Dios le tiene que pinchar el salvavidas a uno porque usted está pensando que su famoso trabajo su famosa oportunidad si me dieran tal cátedra si yo pudiera llegar a trabajar a tal sitio ese es tu salvavidas a veces Dios aunque la gente blasfeme aunque la gente se le queje a veces Dios tiene que pincharle el salvavidas a la persona y por supuesto la persona protesta y reniega y porque Dios me hace esto y es por amor a veces no me conozco bien o a veces si me conozco pero soy cínico mira todo el mundo lo hace todo el mundo lo hace ¿cuál es el problema? pues si he robado y todo el mundo lo hace soy infiel todos son infieles todos somos infieles ¿quién no ha sido infiel? a ver levanten la mano que no sea infiel no levanten manos por favor todos somos infieles ¿quién no ha sido infiel? todo el mundo es infiel entonces ¿cuál es el problema? no le pongamos pisa a esto simplemente es así hay una necesidad profunda esencial en mi vida que yo reconozco y aquí viene el último punto de esta primera fase que no puedo resolver esto es lo que más le duele al ego humano ¿cómo así que yo que soy tan exitoso en otros campos de mi vida no voy a ser capaz de criar un hijo? ¿cómo va a ser posible que yo que saqué primer puesto en mi pregrado no sea capaz de sacar esta bendita empresa adelante? ¿cómo va a ser posible que yo que he recorrido medio mundo no sea capaz de conquistar a esta muchachita de Moniquirá? ¿cómo va a ser posible? eso no puede ser lo más duro es el ego y si uno no entierra el ego si el ego no visita el sepulcro de Cristo si uno no pasa por esa fase no hay nada esa fase es la que explica lo que en otra predicación llamábamos el clamor el famoso clamor es ese porque cuando uno entra en el sepulcro de Cristo cuando uno toca a fondo cuando uno se da cuenta la vida parece que me está quedando grande solo en ese momento uno descubre lo que es el clamor sugerencia de lectura para esta fase Salmo 130 en la numeración usual de la Biblia desde lo hondo a ti grito Señor Señor escucha mi voz es decir desde el fondo desde el fondo ¿cuál fondo? hay gente que ha tocado varios fondos de hecho tocaron hasta el fondo de Interbolsa sigamos entonces yo llego ahí yo no lo puedo resolver no lo puedo resolver ¿cuál es la resistencia? uno se vuelve pelagiano no yo si puedo o uno empieza a creer en la autosuperación yo si lo voy a lograr o empieza a comprar todos los libros de autoayuda o empieza uno a centrarse en su mente todo está en la mente todo está en la mente ¿por qué soy gordo? porque tengo una mente gorda por consiguiente si mi mente adelgaza y pierde triglicéridos entonces la gente se concentra que si puede resolver todo yo lo puedo resolver todo y todas esas técnicas de meditación que las utilizan mucho las empresas y les hacen cursos obligatorios a ver aquí nadie puede predicar de religión aquí lo único que se predica es yoga ¿entendieron? fíjense que contradicción tan horrible si usted intenta predicar abiertamente religión en la gran mayoría de las empresas le dicen te equivocaste de rancho te equivocaste de plaza pero muchas empresas si organizan actividades obligatorias donde ahí si hay que practicar programación neurolingüística yoga meditación zen mantras y no se cuantas cosas más eso si es obligatorio pero ese es tema de otra discusión bueno esta segunda parte es un poco más ágil tenemos que llegar hacia el final a pesar de que de que es más larga es más ágil porque lo más difícil es la primera fase lo más difícil es llegar a eso a que uno reconoce oiga de verdad de verdad hay una necesidad profunda esencial en mi vida que yo la reconozco pero no la puedo resolver mire si usted llega a eso y usted se acerca a la persona de Jesucristo ya está muy cerquita ya no es tan largo pero sigamos sin embargo sé sin embargo sé hay que tener noticia de Dios cuáles son las resistencias correspondientes nadie me ha hablado de Dios la religión es aburrida mire yo no soy persona religiosa a mí hábleme en otros términos no soy persona religiosa a mí no me venga con esos términos no 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 me no me sature no no me sature religión por favor nadie me ha hablado de Dios no soy persona religiosa estoy confundido con eso de la religión o tal vez todas las religiones son iguales eso impide que uno llegue a escuchar la voz de Dios esa actitud esa actitud me parece tan bello lo que dice el Papa Juan Pablo II felizmente canonizado en su encíclica Redentorismicio donde dice Juan Pablo II existe el deber de buscar la verdad la persona que dice todas las religiones son iguales y todos esos religiosos son unos hipócritas y todo eso está lleno de corrupción que eso también va a aparecer más adelante en el fondo lo que está es dándose pretextos para no buscar la verdad sin embargo sé que Dios Dios este es el momento bendito este es el momento glorioso si uno llega aquí con el corazón dispuesto mire uno descubre que Dios yo como le puedo decir esto sin llorar mire Dios no es un elemento de la vida de uno la expresión más bonita viene de los escritos de San Agustín él no es parte de mi vida él es la vida de mi vida él es la vida de mi vida y ahí es donde uno descubre que amar a Dios no es lo mismo que amar a la novia que amar al hijo que amar al novio que amar al abuelito que amar a la patria que amar a la empresa amar a Dios es muchísimo más que eso porque es encontrar el fundamento conexión raíz de todo pero de todo es todo en mi vida y entonces Dios se me vuelve infinitamente importante eso es glorioso y yo creo que solo la persona que lo ha vivido puede entender hasta donde esto se vuelve así y ahí es cuando uno vuelve a oír los mandamientos de la ley de Dios amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón mire y uno siente que eso es música uno siente que eso es que no puede ser de otra manera y sobre todo uno siente el cántico de San Miguel Arcángel quien como Dios nadie nadie como Dios y eso es maravilloso y eso es glorioso y ahí es donde empieza la conversión mientras Dios sea una parte de tu vida mientras la religión sea una sección de tu pastel porque la gente hace como una torta y entre esa gente estuve yo años y años especialmente en mi época de estudios de física pura en la universidad nacional años y años yo gracias a Dios bendita su misericordia yo nunca fui ateo nunca pero realmente mi fe estuvo en una nevera a bajísimas bajísimas temperaturas y yo me acuerdo que yo miraba así yo miraba que mi vida era como una torta esas tortas pues de los típicos cuadros de Excel yo miraba que mi vida era como una torta y Dios es una parte es decir como quien dice hay que organizar el tema de Dios es un tema que hay que organizar así como tengo que cuidar como fue que dijimos los triglicéridos así como tengo que cuidar los triglicéridos así como tengo que ir a peluquearme así como tengo que ir a que me hagan la profilaxis de la dentadura así como tengo que cambiar parte de mi guardarropa pues también hay que arreglar el tema de Dios el tema de Dios tiene que uno que tenerlo claro y organizado cuando Dios de verdad empieza a llegar a la vida de uno uno lo que siente es vergüenza oiga yo verdad pensaba eso yo miraba a Dios como una partecita de mi vida claro porque uno lo que sentía era yo mando en el resto de la torta entonces como organizo yo mis negocios con el portento de cabeza que tengo como organizo yo mi familia con los libros de psicología que leo como organizo mi relación de pareja bueno con muchas cosas algunas de las cuales no pueden decirse en público padre entonces yo sigo siendo el señor de mi vida pero cuando uno descubre este Dios este Dios que de verdad lleva la D mayúscula no solo en el papel sino aquí en el alma ahí empieza la conversión eso no significa que uno deje de amar la gente claro que no obviamente el casado no solo amará a su esposa yo me atrevo a decir ahora sí la amará ¿por qué? porque ahora le va a desear los bienes reales más grandes que cualquier ser humano puede anhelar y mucho más dice San Pablo en su carta a los Efesios Dios nos da mucho más de lo que deseamos o pensamos entonces pensemos en una parejita de ateos por ejemplo en Noruega donde hay tanto ateo ahora una parejita de ateos esos noruegos son bien bonitos y esas noruegas son bien bellas entonces nos imaginamos una parejita de jóvenes se aman gozan salen juntos tienen sus vacaciones sexo espectacular a la carta la están pasando de maravilla es decir son la imagen de la felicidad según lo que el mundo vende hoy ese hombre todas las felicidades que le desea a esa mujer son de ese tamaño que le pasaría a ese hombre buen mozo inteligente alto adinerado que le pasaría a ese hombre si se convierte que el primer deseo que va a tener para su esposa es te quiero ver en el cielo por toda la eternidad y eso eso si es amor eso si es amor lo demás tiene demasiado el aspecto de yo me amo a través de ti no tanto que yo te amo esposa mía sino que yo me amo a través de ti y eso significa en concreto que no quiero que te separes de mi quiero que estés siempre en mi vida por eso te llamo así mi vida porque sin ti todo es muerte desolación oscuridad tu tristeza quédate para siempre conmigo eso suena muy romántico pero en el fondo que es lo que está diciendo me amo a través de ti el día en el que se convierte ese noruego ruso sipaquireño o bogotano el día en que se convierte ese día le empieza a desear a la esposa un cielo de eternidad ustedes se imaginan lo que es casarse y que el esposo de verdad sea una persona de fe usted se imagina un esposo que le desea a usted deseo que un día esos ojos tuyos ya resucitados contemplen la verdad purísima de Jesús eso es amar porque eso dura por la eternidad lo demás mire me regaló este anillo me regaló este collar me regaló este perfume bueno pues el perfume ayuda ¿por qué? porque por ejemplo en el recinto del ataúd hasta ahí llega el perfume los títulos valores como me ama mi papá que me dejó unos títulos valores todo hay que dejar copia de los títulos valores ahí bien acomodaditos por un ladito por otro ladito ¿sí? se adelgaza un poco el cadáver se ponen aquí los títulos valores y se entierra la persona ese solo está amando para esta tierra entonces la entrada de Dios en la vida es lo más grande que puede suceder pero la resistencia ¿cuál es? me considero ateo agnóstico Dios es como contradictorio todas las religiones son corruptas o irrelevantes si Dios existe yo no le intereso esas son las resistencias sin embargo sé que Dios como un regalo como un regalo dice San Pablo por gracia y mediante la fe como un regalo es la cosa más bella porque es tal la necesidad nuestra y es sobre todo tan alto el don que Dios quiere darnos que eso no tiene precio no hay manera de pagarlo y por eso que a uno le digan es que ya está pago es que ya está pago es que para eso fue que murió Jesús y esa es la noticia más grande ya está pago una vez una señora amiga había llevado una vida un poco desordenada realmente bastante desordenada tuvo un proceso hermoso de conversión fue a confesarse con otro padre de mi comunidad y ella una de las resistencias que tenía era con tantos pecados que yo he cometido porque ella era consciente de que si había hecho cosas malas tú sabes que uno siempre se justifica primero y siempre dice sí el mal del mundo las familias están destrozadas pero como dijimos afuera afuera ya ella había dado el paso ya decía no es que yo también he fallado bueno esta mujer va y se confiesa y ella me contó después la historia no se confesó conmigo se confesó con otro padre pero me contó la historia de su confesión es decir lo que había vivido no los pecados que para eso los dijo allá sino lo que había vivido en su confesión y mire la cosa tan linda que me dice ella como llevaba tantísimos años pero tantos tantos años sin confesarse uno de los miedos que ella tenía era eso la penitencia que me van a poner es más o menos como de aquí hasta quien sabe cuántos años y el padre que la confesó con un discernimiento muy grande del corazón llegó el momento de darle la absolución le dio la absolución y ella hace la pregunta que la ponía a temblar y cuál sería mi penitencia padre porque ella se había preparado muy bien ella sabía que en la confesión pues ahí uno tiene que decir todo en fin todas esas cosas y ella sabía que había una penitencia entonces pregunta y mi penitencia padre y le dice el padre vamos a dejarle como penitencia que usted simplemente vaya y le dé gracias a Dios porque se ve que la amó mucho la esperó muchísimo tiempo esa fue la penitencia tome conciencia de que Dios la amó mucho porque la esperó muchísimo tiempo ella esperaba que le iban a poner a rezar no sé salmos oraciones rosarios muchas cosas y el padre lo que le dijo es vaya y dele gracias a Dios y luego me contaba esta señora amiga me decía mire esa penitencia me dolió más que cualquier otra porque cuando yo empecé a caer en cuenta que Dios me había esperado a mí a mí porque aquí ya las cosas se vuelven personales no es que Dios ama al pecador no es que Dios me ama a mí no es que Dios es paciente es que Dios me esperó a mí cuando la religión por fin se vuelve eso como dice San Pablo en Gálatas capítulo 2 Dios me amó y se entregó por mí Cristo me amó y se entregó por mí cuando se llega a esa fase bueno según describe esta señora duró una tarde llorando entre dolor y alegría dice ella que la limpieza del corazón de esa tarde fue la cosa más espectacular porque se dio cuenta de esto que es regalo ¿cuáles son las resistencias contrarias al regalo? si acaso hay un Dios hay que sobornarlo eso es simonía o hay que adueñarse de su poder eso es la magia o hay que estar a la altura de su perfección ese es el fariseísmo o es para unos pocos ese es el gnosticismo conozca las enseñanzas de los iniciados la sabiduría que el Vaticano no quiere que usted conozca nosotros aquí en Chapinero se lo damos o esta otra mi pasado me descalifica porque yo he pecado gravemente que fue lo que parece que le sucedió a Judas Iscariot él no fue capaz hasta donde sabemos Dios quiera que su final haya sido otro pero hasta donde sabemos él no fue capaz de reconocer la palabra regalo que la salvación es regalo que no vale como dice el profeta Isaías que me parece una cosa tan dramática lo que dice Isaías vengan vengan la mesa está servida coman sin pagar beban buenos vinos porque gastan el dinero en lo que no alimenta vengan coman es gratis vengan ese es Dios diciendo aquí estoy pero yo dije aquí estoy aquí estoy a un pueblo que no quería oír es un regalo de su amor regalo de su amor resistencia el Dios cristiano es el Dios castigador el Dios cristiano solo exige y exige y exige yo nunca estaré al nivel de lo que Dios quiere pero bueno menos mal yo no soy ningún santo yo no soy ninguna santa ese es el lema preferido de un poco de católicos yo no soy ningún santo como quien dice no me pidan mucho no me exijan más de la cuenta suponer que la vida funciona por ciclos es decir que la existencia está marcada simplemente por una especie de ley anónima esto es lo que pasa en las reencarnaciones del hinduismo la reencarnación es una especie de ley anónima que está por encima de todas las deidades hinduistas o hindúes sin embargo sé que Dios como un regalo de su amor sí puede solucionar mi necesidad sí puede Dios puede conmigo si ustedes quieren escribir esa frase escríbanla que a mí esa frase me parece tan liberadora sobre todo si uno ha sido arrogante como es el caso de este servidor si uno ha sido vanidoso como es el caso por ejemplo si uno ha sido vanidoso como es el caso de muchos de nosotros si uno ha sido soberbio escriba solo esa frase hay gente que pega frasecitas en el baño hasta que el vapor las tumba entonces ponga una frasecita en el baño que dice eso Dios puede conmigo mi dolor no es imposible para él mi inteligencia no le impacta mi abuelengo mi raza y mis apellidos no le impactan pero ahí me salió un amigo diciendo que el apellido de Dios que Dios tiene apellido y que el apellido de Dios es Pérez porque Dios Dios creó a Adán y le dijo Pérez serás entonces oiga superando toda soberbia Dios puede conmigo Dios puede conmigo Dios si puede solucionar lo mío atención su solución no tiene que parecerse a lo que yo imaginaba te acuerdas que antes dijimos que uno inventa sus salvavidas te acuerdas la persona que dice si tan solo tan solo tan solo llegar a mi vida esa pareja con eso solo yo sería tan feliz acompañándola a su tratamiento de diálisis entonces la persona tiene sus salvavidas si porque claro las escenas que la gente se imagina es cuando estemos en Punta Cana cuando estemos en la fiesta no se donde y no se dan cuenta que su parejita por bonita que sea un día pues va a tener alguno de estos males no que a todos nos van a llegar pero sigamos con nuestro tema aquí mira Dios puede conmigo Dios puede conmigo su idea es mejor que mi idea su plan es mejor que mi plan su salvación es mejor que mi salvavidas puede solucionar mi necesidad por Cristo y en el Espíritu por supuesto aquí es donde el demonio dispara todas las blasfemias contra Cristo Cristo no existió Cristo no es como lo dice la iglesia Cristo no es como lo dice la Biblia Cristo es como lo dice el Evangelio de Judas Cristo es como lo dice el Evangelio de Tomás por supuesto que el demonio dispara todo su vómito de odio en esta fase tratando de que no conozcas a Cristo porque el día en que tu empiezas a conocer a Cristo y el mejor camino indudablemente es la oración la lectura meditada de la palabra de Dios la escucha de buena predicación de la iglesia el día en que tu empiezas a conocer a Cristo las vendas caen las cadenas se revientan la vida cambia por eso el demonio se obstina en que no conozcas a Cristo en que sigas distraído en que sigas confundido en que sigas resentido si Cristo de verdad existió en realidad no sabemos este es el demonio hablando no sabemos como es ni que dijo todos los profetas dan lo mismo mira da lo mismo Mahoma que Cristo da lo mismo Buda que Cristo ese es el demonio porque el día en el que tu sepas que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre y el día en el que tu puedas decir con lágrimas de gratitud en los ojos por nosotros y por nuestra salvación bajo del cielo y se encarnó y se hizo hombre el día que tu puedas decir eso y tu entiendas que es verdad ya no vuelves a ser la misma persona ya no vuelves a ser y por eso vienen también las blasfemias contra el Espíritu Santo la primera de las blasfemias contra el Espíritu Santo es que no necesito Espíritu Santo porque yo simplemente puedo con la fuerza de mi voluntad con la fuerza de mi querer con el solo modelo de Cristo de su amor Dios puede solucionar mi necesidad por Cristo y el Espíritu tal como lo predica la frase va a terminar en la iglesia tal como lo predica entonces ¿cuál es la otra resistencia que uno le pone a Dios? no me interesa formarme me dan pereza esas reuniones a esas horas con todos los atascos en Bogotá para salir allá he tenido una semana muy pesada no quiero no puedo es muy difícil deberían inventar algo más fácil esas son las otras resistencias pero la palabra de Dios es muy clara mira si no te formas no sabes quien es Cristo así de sencillo Cristo habita en la predicación y en la vida de la iglesia si te apartas de la predicación y la vida de la iglesia lo que tú tienes es tu fantasía y tu fantasía va a decir que Cristo era un filósofo que Cristo era un líder social que Cristo era un artista o que Cristo era homosexual o cualquier barbaridad de esas porque todo eso se ha dicho solamente en la predicación en la oración solamente en comunión con un proceso de formación tú puedes avanzar entonces ahí viene la otra pelea del demonio a que todo te dé pereza a que seas inconstante a que no asistas a que no vayas a que no aproveches acuérdate la parábola del sembrador el demonio luchando contra la semilla de la palabra desde que cae la semilla el demonio quiere comérsela para que no sirva o si no que nazca pero que no tenga raíz o si no que crezca pero que se ahogue necesitamos formarnos tal como los predica tal como lo predica y lo vive no ahí viene la otra resistencia la iglesia es espantosamente incoherente la iglesia es hipócrita el cura predica pero no aplica no hay que darle tanta atención no hay que volverse tan fanático esa es otra resistencia y por supuesto que hay mucha incoherencia en la iglesia y por supuesto que nosotros que de alguna manera tenemos el encargo de hacer presente a Cristo fallamos de muchas maneras pero tú no puedes negar el inmenso caudal de bien que hay en la iglesia tú no puedes negar por ejemplo que nadie ha luchado tanto por la vida por la salud por los enfermos en el mundo como la iglesia así como te lo estoy diciendo en todos los continentes incluyendo el día de hoy incluyendo África nadie está haciendo tanto por los enfermos empezando por los enfermos de sida nadie está haciendo tanto como la santa iglesia entonces viene el ataque contra la iglesia mejor ser protestante y quedarme solo con la palabra de Dios para no tener ningún pasado y para no tener ningún humano que me pida cuentas varias personas a lo largo de mis años de ministerio me han preguntado y han hecho comparaciones bueno y por qué los grupos protestantes crecen de esa manera tan acelerada y la iglesia católica está tan atrasada bueno una de las razones por las que es muy fácil fundar una secta protestante es porque tú no le preguntas la vida privada a nadie entonces si el fulano llega con la segunda o con la tercera esposa lo importante es aleluya hermano aleluya al fin acertaste bendito sea Dios acertaste ahora que has acertado es el momento de que aciertes dando tu ofrenda esas dos son dos grandes engaños de la mayor parte de los grupos protestantes el presentar una salvación sin verdadera conversión moral es un engaño es una trampa y el ligar la salvación a una especie de mecanismo mágico que tiene que ver con la ofrenda es otra otra trampa finalmente todo este recorrido es para siempre y la última resistencia si el demonio no logra vencerte por ningún otro camino por lo menos tratará de volverte inconstante me pueden convencer muchas cosas y he tenido buenos momentos pero perseverante no soy hermanos míos estas hojas que ustedes son libres de distribuir de fotocopiar de repartir yo mismo voy a poner una copia en internet son una manera de ayudarnos a reconocer nuestras resistencias una manera de identificar de cuantas maneras nosotros frenamos la obra de Dios eso es un poco triste pero yo quiero terminar con la sonrisa y con la alegría de ver que Dios se ha dado el lujo de recibir una respuesta plena y perfecta en sus santos y entre ellos particularmente en María lo que a mí me conmueve me admira me asombra es al hacer estos recorridos que esta no es la única manera de estudiar este tema pero al hacer este tipo de recorridos descubrir que el corazón de María está limpio de todo esto descubrir como la llama la iglesia que ella es morada de la luz o como dijo algún santo es que no hay una sola sombra en ella eso es demasiado hermoso yo le pido a ella a María Santísima que interceda por nosotros que interceda por el Papa que interceda por todos los cristianos para que nosotros nos abramos a este amor para que experimentemos la fuerza del Espíritu para que lleguemos a vida nueva porque dijo Cristo yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el discípulo y siempre por los siglos de los siglos Amén